Mi nombre es Delia y soy una consejera alimentando con pecho en el hospital LBJ. Como consejera alimentando con pecho lo que hacemos es inmediatamente después de que nace el bebé lo ponemos de piel a piel con la mamá. Piel a piel es cuando el bebé no tiene ropita y la mamá está sin ropa también y ese contacto de estar cerquita, eso es de piel a piel. En el hospital LBJ nosotros animamos a las mamás que alimenten exclusivamente con pecho. El pecho es muy importante para los bebés porque las ayuda a crecer bien sanos. El alimentar con pecho a los bebés tienen menos diarrea, menos vómito, la leche materna tiene todo lo que el bebé necesita y también nos ayuda a crecer bien sanos. Alimentar con pecho les ayuda muchísimo a las mamás porque tienen menos riesgos de cáncer de pecho, cáncer de los ovarios y otoporosis y también les ayuda muchísimo a bajar de peso que es lo que siempre nos gusta.